es la continuación del video del tema que hablábamos del árbol de problemas y soluciones y también había mencionado sobre el cuadro de matriz lógico que es algo simple, la verdad, solamente que se hace, se presenta como algo complicado entonces habíamos quedado que el objetivo, un toque B que el objetivo de nuestra problemática que habíamos presentado en el árbol de problemas por eso se llama así, era brindar modelos de actividades que favorezcan a la salud en casa en el estado de cuarentena a partir de ese objetivo general vamos a ver todo este cuadro de matriz lógico entonces este cuadro simplista se va a estructurar por dos partes tenemos la parte horizontal y la parte vertical el más importante, el vertical no sé, son las dos, pero vamos primero con la columna entonces aquí tenemos la jerarquía de objetivos tenemos fin, propósitos, resultados y acciones o actividades no, actividades ahorita no importa como esté organizado esto porque de acuerdo al cuadro que le den en su carrera según sus profesores esto va a variar pero lo que no va a variar me parece que son los resultados y esto debería decir actividades en vez de acciones perdón, me confundí luego el propósito del fin va a ir variando de acuerdo a sus profesores pero siempre va a tener la misma sustancia que lo tienes aquí como ejemplo entonces vamos a ver la matriz lógica o lógica de matriz vamos a empezar primero recordando nuestro objetivo general que es brindar modelos de actividades que favorezcan la salud a la salud en casa en la etapa de cuarentena que es un objetivo de ejemplo este cuadro se va a comenzar realizando de abajo para arriba pero yo en sí lo hago de arriba para abajo porque es como mejor me sale pero creo que de acuerdo a la necesidad de cada estudiante de realizarlo pero ya les voy diciendo de que se hace de arriba para abajo así que de acá vamos a empezar explicando ya entonces en actividades acuérdense actividades que vamos a realizar aquí vamos a hacer los ejercicios y grabarlos ve, a eso me refiero pero ¿de qué? así que mejor vamos a hacerlo a mi manera que es de arriba para abajo porque acá es donde vamos a entender entonces vamos a comenzar con el objetivo que ya les dije que es brindar modelos de actividades para que la gente se quede en su casa este es nuestro propósito o nuestro objetivo general de todo el trabajo brindar modelos propósito va a ser objetivo general fin vamos a proseguir con fin el fin va a ser el resultado el impacto las consecuencias que va a tener nuestro trabajo nuestro proyecto social no es algo que esté a nuestro alcance no es algo que haya estado en nuestra mente hacer en la población en la comunidad no es algo intencionado por nosotros es algo que se dio por un buen trabajo que hemos aplicado entonces esto va a ser hasta que se rompe esto va a ser potenciar el adecuado estado psicológico ¿sí? porque si las personas si las personas saben hacer actividades si las personas saben hacer actividades saludables en su casa van a estar potenciando su salud van a estar potenciando su estado psicológico y el estado psicológico se compone de tres factores ¿sí? el estado físico emocional y psíquico esos tres factores van a formar el estado psicológico y ahí es donde el bienestar psicológico se va a dar gracias a las actividades que las personas hacen en sus casas las actividades saludables es por eso que tenemos este fin perdón por el ruido entonces ya tenemos el propósito tenemos el fin ahora vamos a los resultados ¿qué van a ser los resultados? si el propósito es el objetivo general de nuestro trabajo los resultados van a ser los los objetivos específicos entonces aquí tenemos como objetivo específico conectar con las personas más influentes más influentes ya ¿qué quiere decir conectar con las personas más influentes del lugar o de las redes por ejemplo? si nuestro trabajo es nuestro objetivo general es brindar modelos de actividades lo ideal o algo necesario sería conectar con las personas que tengan más contactos que se sepan comunicar para que puedan distribuir nuestro trabajo o nuestro objetivo para que así puedan promover tipo celebridades puedan promover acciones para que ellas las realicen entonces nuestro objetivo específico sería uno de ellos sería conectar con las personas más influentes influentes creo que así se dice y acá pongo varios puntos porque los objetivos específicos tienden a ser dos tres cuatro de acuerdo como te pidan en clase yo estoy poniendo uno porque solamente es un rápido ejemplo lo que estoy dando luego vamos con actividades si acuérdense aquí me confundí en actividades también van a ser varios acá te pueden entrar como 20 puntos pero yo solamente estoy escogiendo el más importante y el que va a favorecer va a favorecer más a mi objetivo que es brindar modelos entonces la actividad que tengamos que hacer para hacer los resultados o sea las actividades que vamos a realizar para que influyan en los objetivos específicos que es conectar con las personas sería ya tener nuestro material preparado nuestro material que vamos a ofrecer a las personas ¿se acuerdan? en este caso sería realizar los ejercicios y grabarlos o sea tener ya nuestro producto enlatado ¿para qué? para así nosotros conectar con las personas más influentes mostrarles nuestro producto enlatado así ellos accedan a promocionar nuestro producto y así nosotros estaremos dando modelos a la gente que no tenga nada que hacer y que sale por gusto ¿no? pero a través de esos modelos ya se quedan en casa haciendo actividades que les favorezcan y así también dando un impacto a la población en potenciar un estado un estado adecuado psicológico entonces acá ya formamos lo que es nuestra matriz de cuadro lógico en el eje vertical ahora vamos con el eje horizontal que es estas tres partes que son aún más simples ¿sí? entonces tenemos indicadores fuentes de verificación y supuestos estos también van ahí variando de acuerdo al libro al profesor o a cualquier persona al que te toque que te esté enseñando cualquier encargado pero funciona de la siguiente manera los indicadores son las pruebas que vas a tener de tus objetivos o de todo lo que hayas puesto aquí ¿sí? todo lo que está aquí aquí vas a en los indicadores como bien dice su nombre van van a indicar si está si está funcionando o no por ejemplo en el caso de potenciar un adecuado o el adecuado estado psicológico ¿cómo hay una cómo vamos a probar que está funcionando o que se está dando? bueno con la satisfacción de las personas o con que el pueblo se pronuncie a través de las redes a través de las redes o la la población que está haciendo esas actividades diga que sí está está dando buenos resultados sus ejercicios que la gente se está quedando en casa o que esté comentando acerca de nuestro producto va a indicar va a indicar va a verificar que nuestro producto está está teniendo los objetivos que quiere lograr entonces ¿cuál va a ser entonces el indicador de nuestro propósito objetivo general que era brindar modelos? nuestro indicador de ello va a ser que las personas se queden en casa haciendo ejercicios porque eso es lo que nosotros queremos ¿no? brindar modelos de actividades o actividades a través de los modelos para que las personas en sí se queden en su casa haciendo cosas más productivas ¿cuál va a ser el indicador de los resultados? va a ser que aquellas personas aquellas personas con las que contactamos con las personas más influentes que aquellas personas hablen del tema ¿no? por ejemplo si contactamos a un youtuber por ejemplo un youtuber famoso que ellos expandan esa esa noticia ese producto que nosotros queremos si contactamos ya no tan lejos no ir tan lejos si contactamos a un a un encargado de un barrio ¿cómo se llaman? de un barrio tiene su nombre a un algún encargado de cierta manzana le decimos nuestros planes nuestras actividades y ellas se encargan de esparcir esas esa propuesta y esas personas van a estar ya hablando del tema van a crear un grupo en el grupo de su comunidad que maneja va a colgar sus ejercicios y va se va a encargar de distribuirlo ¿sí? así que la prueba de que estamos contactando con personas influentes es que ellos estén hablando del tema entonces ¿cuál va a ser el indicador de las actividades? una de ellas que es realizar los ejercicios de las grabaciones pues que nosotros tengamos los videos de los ejercicios ya grabados ¿no? entonces ya queda claro que los indicadores es una prueba de es una prueba que te pide de lo que estás poniendo en esta fila entonces si esta es una prueba que es fuente de verificación bueno esta no va a ser nada más que el medio por donde se va a dar a conocer la prueba o sea muy bien ya tienes la prueba de aquello pero ¿por dónde se va a dar a conocer esa prueba? en este caso de la satisfacción de las personas puede ser a través de las redes de las noticias a través de encuestas a través de estadísticas a través de muchas cosas y hay que recalcar que la fuente de verificación se va a ir repitiendo muchas veces en todas las propuestas por ejemplo en el objetivo general que es brindar modelos ¿cuáles van a ser su fuente de verificación? en el caso del objetivo van a ser las plazas vacías ¿no? los parques más vacíos o que no hayan lugares de punto de encuentro en donde las personas salgan por las puras ¿cuál va a ser la fuente de verificación de las de los del objetivo específico que que era que las personas hablarán del tema es las redes las redes por ejemplo del youtuber que les dije que en sus redes sociales esté hablando del tema va a quedar registrado en su canal de youtube si estamos hablando de la persona más influente de cierta manzana de cierto pueblo de cierto barrio va a ser un grupo de whatsapp en este caso serían las redes ¿cuál va a ser la fuente de verificación de las actividades que estamos realizando? que son los pasos para que se haga el resultado ¿cuáles van a ser? puede ser la galería de fotos la galería de videos porque a través de ellos se va a poder ver el material que estamos en donde estamos haciendo los ejercicios entonces ya está quedando mucho más claro que la matriz lógica es lo que esperamos lograr el indicador es la prueba de lo que queremos lograr la fuente de verificación es el medio de la prueba de lo que queremos lograr y ahora tenemos los supuestos ¿qué son los supuestos? los supuestos son es toda actividad o todo contratiempo también se puede decir que está fuera de nuestro alcance que en lo que nosotros no tenemos control de alguno son esos problemas en lo que no podemos entrar directamente o podemos solucionar directamente lo que está fuera de nuestro alcance pero aún así esto tiene que tener solución para que nuestro proyecto sea viable por ejemplo si nuestro proyecto está teniendo algo algo que ver con el internet y a la población que vayamos a intervenir no tiene ni uno de internet eso es un problema para nosotros que no depende de nosotros y al final nuestro proyecto se queda estancado porque la gente no tenía internet a eso se refiere el supuesto entonces aquí aquí recién vamos a ir de arriba para abajo porque creo que se va a entender más porque así así es como se realiza en sí entonces ya teniendo nuestras actividades acuérdense que esas actividades actividades que va a ayudar a tener nuestros resultados un problema en nuestras actividades o un supuesto de nuestras actividades es que algunos de nuestros integrantes no tengan medios celulares o sea como celulares no tengan materiales por donde grabar los videos los ejercicios que tengamos entonces una solución una posible solución que tendríamos que dar sería dotar de medios de trabajo a nuestros compañeros a nuestros compañeros para que puedan grabar aquellos videos claro dotar me estoy hablando estoy hablando de prestar o de alquilar cámaras equipo de producción no estoy hablando de regalar tampoco ¿cuál va a ser un supuesto de nuestros resultados? que las personas hablen a través de las redes puede ser que las personas un problema que puede surgir es que las personas no se pueden no sepan comunicarse bien no se les entienda a la hora de comunicarse así como como alguien o que la persona se lo tome a broma y que al final de estar diciéndolo de una manera bien bien sarcástica o no con no con la seriedad que se necesita al final diga otra cosa entonces una posible solución sería escoger a las personas que saben expresarse y que se comprometan con el trabajo que estamos realizando entonces este otro supuesto el supuesto de nuestro objetivo general sería de que las personas de que las personas que salen confirmaran que hacen eso a eso me refiero a que si nuestra fuente de verificación tenemos plazas vacías pero de todas maneras vemos a una que otras personas caminando las personas que están haciendo las actividades en sus casas ven a las personas que están fuera en el mercado la reportera sería bueno en este caso o cualquier cualquier este medio pueda transmitir a las personas puede hacer que las personas que estén saliendo se deje en evidencia que están saliendo por algo necesario y no están saliendo a tomar a fumar o a reuniones sociales sino que su salida es necesaria para comprar para hacer una y otra cosa pero no que sean esa pero verificar que no sean esas salidas irresponsables que van al exterior solo por por cuenta propia sin necesidad de hacerlo otro supuesto que es el fin que es el único que el último que nos queda es buscar alternativas de solución me refiero a que qué pasa si no están de acuerdo con los resultados que tenemos en mente qué pasa si las personas no tienen no están satisfechos psicológicamente no han cubierto su necesidad afectiva su necesidad física su necesidad psicológica pues hasta ya buscamos alternativas de soluciones variadas que puedan satisfacer a las necesidades de las personas y este pueda quedarse contenta y feliz ¿no? o al menos conforme con la respuesta o resultados que va a tener nuestro trabajo pero eso depende ya de cada de cada grupo o de cada integrante que esté haciendo el proyecto social entonces esto fue la matriz lógica del árbol de problemas bueno esta explicación fue más para que yo lo pudiera entender y si ustedes lo han hecho bien nos vemos ¿no?